Santísima Muerte, a ti, Señora de los Caminos, guerrera y luz. La Santa Muerte es una fe prohibida por el Vaticano. Y sin embargo, más de 12 millones de personas practican hoy esa fe, solo en México. ¿Por qué? ¿Cómo la practican? Hoy converso con José Gil, autor del best-seller La Santa Muerte, con Arely Vázquez, fundadora del Credo en la ciudad de Nueva York, y en Tepito, con Doña Queta Romero. Alta Sacerdotisa de La Flaquita. Bienvenidos a Largo Aliento. Doña Queta Romero, ¿qué otros nombres tiene La Santa Muerte? La Santa Muerte no tiene ningún nombre. Cada quien se lo pone. ¿Como qué le dicen la niña blanca? La flaquita, la piadosa. O sea, te tiene quien hacer de conocer y llamarle como sientas tú bonito. Yo para mí es mi flaquita. La flaquita. ¿Y es la Virgen de los Olvidados? ¿También le dicen así? No, ella nunca nos olvida, es mentira. Le digo porque José Gil en su libro La Santa Muerte dice que es la Virgen de los Olvidados. Yo digo que no porque soy católica y yo jamás me voy a brincar a la Virgen. La Virgen para mí es lo más hermoso. Pero la muerte es la muerte, la Virgen es la Virgen y el diablo es el diablo. Cada quien tiene un lugar. Y yo no puedo llamarle a ella la Virgen. ¿Y quién adora a la Santa Muerte? Nadie, nadie la adora, porque para adorar a mi patrón, al patrón. ¿Al patrón, o sea, a Dios? Al diablo. Al diablo. A ese se adora, señora. La Santa Muerte para mí es un rayo de luz, es una bendición, es algo muy hermoso. Y le voy a aclarar, para que vayamos aclarando, ella no hace milagros, ¿eh? ¿No hace milagros? No, para hacer milagros nomás Dios, que es la potencia más grande del mundo. ¿No le piden favores? No, ella hace paros. ¿Hace qué? Paros. ¿Pados? Paros. Paros, paros. Así llamamos aquí. Ajá, ¿cómo qué? Es que me hizo un paro bien bueno. ¿Cómo qué? Salir de la cárcel. Ajá. Ay, que tita, me hizo un paro bien chingón. Bendito sea Dios mío. ¿Cómo qué? Salir de la cárcel, mi vida. ¿Otra? Bueno, mi hija tenía cáncer y se está componiendo. O mi hijo tiene sida, señora Keta, y ya está mejor. O mi hijo desapareció, tráemelo de regreso. Eso es imposible. Tampoco me gusta engañar. Tú sabes que en un millón aparece uno. ¿Por qué nos engañamos? Ahora, dicen los estudiosos que tiene más de 12 millones de peligreses solo en México. Pues es fe, mi reina. En Francia, París, Inglaterra, Dinamarca. Ay, ¿qué te puedo decir? De todas las partes. A mí me hablan, que tita, ¿cómo está? Eh, mi niña. La verdad, señora, no la engaño. No sé ni quién me habla. Pero yo contesto. Y me dicen que, tita, en la televisión está pasando un documental de la Santa Muerte. Para mí eso es muy bonito. ¿La llaman desde Bélgica o...? ¿Y hay feligreses en Bélgica? Claro. Si me llaman es porque hay. Y todos, a ver, ¿todos los feligreses son mexicanos o no? No, es un revuelto de todo. ¿Sí? ¿Sabe qué? Que la muerte muchas veces la agarramos cuando más necesidad tengas. Tocamos muchas puertas y no vemos un rayito de luz. Y llegamos con la Santa Muerte y se nos empiezan a abrir los caminos. Entonces, todo eso se llama fe. Se llama fe. Es bien antigua. El credo, la creencia en la Santa Muerte es bien antigua. ¿O no? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo soy devota en la muerte hace 58 años. Ajá. Y de ahí yo la conocí por mi tía. Entonces, es... Es bien antiguo. Es bien antiguo. Y parece que hay en... No en todos los países, pero por ejemplo en Europa también hay un credo sobre la muerte. Pero ya le voy a preguntar más sobre usted y la proliferación de esta fe en la Ciudad de México. Y acá donde estamos, en el santo y bravo Tepito. Pero déjame preguntarle más sobre los que creen en la Santa Muerte. ¿Esta fama de que los que están fuera de la ley es su patrona? Yo le voy a decir una cosa. Cada quien hace lo que le da su gana. Sí. Somos vivimos en un país libre. Yo sé qué tema quiere tocar. Mire, puede ser narcos, secuestradores, rateros. Que hagan lo que quieran. Policías también, ¿eh? Dicen. Ajá. Hay que respetar, porque yo respeto mucho. Y son tantas nuestras necesidades que nos agarramos de todo. Y son libres de creer en todo. También los políticos dicen que hay muchos políticos. Bueno, yo la verdad, y si no sé, ese tema no me gusta tocarlo. Respeto mucho. ¿No le gusta tocar que vienen políticos? Pero los conozco. No los conocen. ¿Y vienen aquí? Mire, señora, le voy a poner... Pero que llaman para hacer una misa en su casa porque quieren... Aquí no. Aquí no. No. Que quieren un puesto, entonces llaman a algún oficiador de la Santa Muerte. Podría ser, pero... Son leyendas. No lo sé. Que tal vez sean ciertas. Yo no creo nada hasta que no lo veo. Bueno, el corazón del culto a la Santa Muerte, el corazón está aquí en el barrio Bravo de Tepito. y uno de sus templos principales lo mantiene usted, acá donde estamos. Dígame, aquí hay misa cada primero de mes. No. No. Ah, caramba. No puedo hacer una misa porque soy católica y yo no me puedo brincar a iglesia. Entonces me equivoqué en la palabra. ¿Hay una ceremonia? Aquí lo que hacemos es dar oraciones. Dar oraciones. De agradecimiento. Hay que pedirle permiso a Dios para rezarle la Santa Muerte. Hay que pedir por los presos, por los enfermos, por todo el mundo, por los olvidados. ¿Y vienen cada primero de mes acá? Miles y miles de gente. Ahí está la foto. Ahí está. O sea, se reúnen acá en el altar. Ah, está por allá. No, mi vida. Y llenan la calle. Las calles. Porque da la vuelta para allá. Miles y miles cada primero. ¿A qué horas es? No hay hora para nacer, ni hora para morir. Pero a las 7 de la mañana ya está abierto. Ya está abierto. Y pasan y pasan y a trabajar y a trabajar y a trabajar. ¿Y van turnándose acá frente al altar? Sí, pero rapidito, rapidito. Y ya después, ya como eso de las... A ver, ¿y le traen ofrendas? Sus flores. ¿Qué más le traen? Un mole. Un mole. Una cazuela con mole, un pescadito. ¿Tabaco? Cigarros. ¿Cigarros? Sí, eso sí. Le ponen sus cigarritos, sí. ¿Mota? No lo permito. ¿No? Mejor que se la fumen, pobrecita. ¿Para qué? Sí, señora. Entonces... Yo la voy a tirar. ¿Y le piden paros? Sí. ¿Le piden paros o le agradecen paros? Vienen a todo. Vienen a todo. ¿Hay un sacerdote en la ceremonia? No, yo respeto a la iglesia católica. Entonces, ¿cómo podría tener un sacerdote aquí? No. No. Yo doy la oración. ¿La podemos oír? Ayer la di a las dos de la tarde. Porque hay mucha gente que no puede venir. No, son como 20 oraciones. Pero hay que pedirle permiso a Dios. A ver, ¿y con micrófono o sin micrófono? Porque si son... No, no. Los días primeros sí pongo micrófono y pongo unas trompetas en todos lados. Para que oigan los que están hasta por allá. O sea, bocinas grandotas. Ajá. Y es emocionante. Soy agradecida con Dios. Y siento muy bonito. Pero no he perdido el piso. Sí. ¿Es cierto que usted también cocina para la gente que viene? ¿Qué kilos de pollo? El día, ahora viene el aniversario de la niña que va a cumplir 22 años. No, pues compro sin... Ya pobrecita. 150 kilos de pierna y muslo. Una cubeta grande de mole. Unos 15 kilos de arroz. Alquilos, este... Tablones. Y se los da a los que vienen. A los que alcancen. ¿Por qué? Y es su ofrenda de agradecimiento a la Santa Muerte. Así ella, ajá. Sí. Así le doy las gracias. ¿Por qué algunos se tatúan a la muerte en la piel? En agradecimiento. Vamos a decir. A pronto. Yo le digo... Ay, Santa Muerte, mira, estoy en la cárcel. En Santa Marta. Ayúdame a salir. Yo no te prometo nada más que tatuarte. Y voy para afuera. Ay, pues me la tatuo. Es cosa de la vida. Dicen que la Santa Muerte da mucho, pero también quita. Dios me libre que me quite a mí. Es mentira. Es mentira. Mira, la muerte ciega, sorda y muda, no nos pide ni madre. Nosotros somos las ofrecidas. Yo le prometo esto, lo otro. Te voy a poner un ejemplo. Viene... Yo vengo. Un decir. Y le digo a la Santísima Muerte, consígueme trabajo. Un decir. Yo todos los lunes te voy a ver. Y te traigo una veladora. Pero yo aquí ya tengo que la muerte castiga, que la muerte es mala, que se va a morir mi familia. Y eso es lo que me jode. La idea. Ajá. Entonces yo le prometo. ¿Pero qué crees que consigo trabajo? Y pura madre, ya no la voy a ver. Ella a lo mejor ni existe. Pero tú solita. Solita. Te ahorcastes. Porque vas. Ay, no, es lunes. No fui. No fui, no fui. Te caes, te asaltan, se muere tu familia. Pero tú jalas lo malo tú. La mente y usted que es estudiada y preparada sabe que la mente es lo más chingón que hay. Muévela tantito y desea el saludo. Mira, se cae. Doña Aqueta, usted ya era creyente en la Santa Muerte. Pero en secreto. No, jamás. No, jamás en secreto. Lo que yo he leído de usted es que el 31 de octubre del año 2001 sacó una imagen de la Santa Muerte fuera de su comercio. La que está ahí en el altar es la que tengo. Antes no la tenía afuera. Nada. ¿Y qué pasó entonces? Ahí está. ¿Y qué pasó a partir de que la sacó a la calle? Nada. En ese barrio o respetan o respetan. Tú saca un alefante, saca un oso y tenemos que respetar porque es tu fe. Ahora, claro, ahora los investigadores sesudos de las universidades, sí, ¿verdad? Ahora dicen que usted resucitó el credo porque antes se hacía en secreto, estaba prohibido y que al poner el altar aquí con acceso a la gente, usted resucitó la fe. ¿Qué le parece esa explicación? Muy bonita porque, ahí voy con la verdad, porque los medios de comunicación fueron los que hicieron que viniera la gente. ¿A ver, cómo? Hay un altar de la Santa Muerte, ahí se encuentra la satánica, la bruja, la sacerdotista, esa soy yo. La misma curiosidad hizo que la gente viniera, que viniera a los medios de comunicación, pero porque la misma comunicación fue la que hizo que viniera, para que nos engañemos. Entonces empezó a venir gente y gente, traían sus imágenes y ahí se hizo la fe. O sea, ya mucha gente también la... De aquí, de la Morelos y de Tepito, somos contadas las personas que somos devotos de la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque aquí somos chalmeros de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Las peregrinaciones salen, son católicos. Son católicos. Entonces, bueno, vamos a hablar de otras. Toluca, Oaxaca, Veracruz, es la gente que viene aquí. ¿Qué creen en la Santa Muerte? Tultitlán. Tultitlán, este... Ahí tienen un templo, bueno, con una... No lo conozco. ¿No lo conocen? No. Bueno, pues, este... A ver, entonces todo eso, sacerdotisa, nueva religión... Yo ni quiero, ni sé qué sacerdotista, no sé nada. Satánica. Qué bonito. Sí. A ver, ¿por qué? Tu boca va a ser tu medida tiempo al tiempo. Si tú me dices satánica, vamos a dejárselo a Dios a la muerte y al diablo. Ah, ya me amenazó. No, no, no. Yo hablo de la gente que me dice cosas que ni saben. No es satánica, entonces, la Santa Muerte. A ver, ahora tú que estás hablando, dime qué es satánica para saber y yo contestarte. No tengo la menor idea. Pues yo tampoco. No creo en eso. Ahí va, ahí le va esto. Lo que yo entiendo. La calaca está con nosotros siempre. Nuestro esqueleto está siempre con nosotros. Acá lo tenemos. ¿Qué más hiciste con él? Pues acá lo traigo. Al fondo de mi carne está el esqueleto. Hay religiones que lo rechazan, que le dicen a uno, que lo niegan. Dicen, tú no eres tu cuerpo, no eres tu esqueleto y nunca te vas a morir. Lo que yo entiendo es que el credo de la Santa Muerte dice, perdón la expresión, ni madres. Somos eso y la traemos siempre con nosotros. ¿Es cierto? Sí, yo nací con la muerte. Mis huesos. ¿Estamos todo el tiempo con ella? Sí, nacemos. Aquí la única cosa que hay en todo este revuelto es que la gente no sabe respetar. Tú crees en esto, tú en esto, tú en esto, pero respeta. Mejor cuida tu vida, cuida tu alrededor, cuida tu familia, cuida lo que Dios te dio para que salgan adelante. A la iglesia católica no le gusta nadita esto. O sea, los sacerdotes dicen, ellos dicen que esto es satánico. Ay, bendito sea Dios. Qué bueno. Qué bueno. O sea, esa es tu, su actitud frente, frente a los, a qué, a las maledicencias. Dios los bendiga. Sí, niña, te voy a decir una cosa. Ve a las iglesias y están solas. Ajá. Solas. Yo amo ir a la iglesia, no sabes para saberlo. Yo el viernes salgo para San Juan de los Lagos. Voy a ver a la Virgencita y voy a darle gracias a la Virgen de San Juan porque la quiero mucho. Y voy a ver a Santo Niño de Atocha. Y hago, y de ahí me voy al León, al templo expiratorio y de ahí me voy a las catacumbas. ¿Me entiendes? Voy a dar gracias. Doña Queta, lo que dice es muy cierto y muy importante. ¿Por qué están vacías las iglesias? Porque ya no tenemos dinero. ¿Para qué, Doña Queta? ¿Sabe para qué? Para dejar el diezmo. Para dejar un sobre. Y tú lo recojas y échale tu dinero. Porque los padrecitos son bien lindos, los padrecitos. Tienen que dejar su diezmo, si no Dios no los va a escuchar. ¡Qué poca madre! O sea, cuesta. ¿Y nuestra fe? Claro. Nos la pisaron. Claro. Es que la iglesia católica es una gran burocracia también. Pues no sé qué es burocracia, pero te voy a decir una cosa. Mira, yo me di cuenta de hace muchos años cuando la televisión, los medios de comunicación empezaron a hablar de los violadores, de los padres que eran violadores, que violaban a los niños. Sí. ¿Y sabes qué? Jamás nos enseñaron ni nos dijeron, los violadores son los señores, pero ustedes sigan yendo a ver a Dios nuestro Señor y nos quitaron nuestra fe. Sí. Porque todos nos hicimos padar y a nadie fue a la iglesia. Ha sido importante, ha sido lo de la pederastía. Enorme, es que fue enorme. Es enorme todavía. Es una cosa muy impactante. Pero Dios se cose aparte, mi reina. Diosito está acá. ¿Por qué no seguimos yendo a la iglesia a ver a la Virgen de Guadalupe? Ay, nuestra madrecita. Pues hay que darle gracias. A San Juditas, mi Padre Santísimo. Yo voy a todas partes. Doña Queta, ¿cómo se hace uno devoto de la Santa Muerte? ¿Hay una iniciación? ¿Hay un bautizo? ¿Hay una ceremonia? No, 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 mi vida, no hay nada. Yo te voy a decir, ¿qué crees? Tú me vas a decir, ¿qué crees? Que guau, 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 no tengo un problema. Vamos con la Santa Muerte, Malta, vamos. Me da miedo, no tengas miedo. Pídele, pero no le prometas nada. Y vienes conmigo y tú pides lo tuyo y yo lo mío. Volvemos a regresar a casa y se componen las cosas. Pero usted me debe enseñar cómo pedírselo. ¿Hay una forma cómo pedírselo? Una, eso nace del corazón, esa es la fe. Santísima Muerte, mi hijo está en la cárcel, ayúdame, señora. Yo no tengo nada que ofrecerte, ni te ofrezco nada. Pero si me ayudas, yo te traigo una manzanita o te traigo un chocolate, pero ayúdame. Mañana es su audiencia. Que salga. Y sale. Ahí. Y sale. Vienes a agradecer. Bueno, con decirte que si mi madre estuviera en agonía, yo le pedía a Dios y a la muerte que se muriera, pero ya, mi madre. Porque mi madre está sufriendo, está llagada, triste. Y yo le decía, llévatela. Yo te prometo un pastel. Y le traigo un chingo pastel grandote. Y lo reparto con todo. Con eso de gracias. Y han traído unos pasteles así, mira, grandotes, a dar gracias. Porque el ser, el ser que pidieron se murió. ¿Qué le ha pedido usted a la Santa Muerte? Nada, porque todo me lo da. Antes de que se lo pida, se lo da, la sorprende. Ella, mira, ¿qué le puedo pedir? Dinero o no, porque le chingo a trabajar. Sí. A ver, mi hija, ¿quieres dinero? Ponte a trabajar. Ajá, ajá. Lo que sí le pido es mucha salud. Mucha salud. Mucha salud. Oiga, doña Queta, ¿usted tiene qué edad? ¿Qué? ¿Qué edad tiene usted? Más o menos exactamente. Tengo 78 años y estoy a su sobre. Y está usted muy bien. ¿Y sabe por qué estoy bien? Porque me quiere un chingo. Yo no entro que nadie me quiera. Yo me quiero mucho, mucho. Yo me levanto y digo, ay, qué buen amanecí. Vamos a chingarle, mi reina. Vamos a darle. Y me pongo a trabajar. Pero es fe. Es fe. En Nueva York hay un santuario que está, crece y crece y crece. Bendito sea Dios. ¿Los conoce usted a los que? ¿Sí los conoce? ¿Ha hablado con ellos? No, no, no. Parece que es un, la persona que lo abrió es una mujer trans. Yo le tengo muchos años, muchos años de conocer a Adele. Años. Muchos años. Pero por teléfono. Por teléfono. ¿Le ha pedido ayuda, consejo? No, somos grandes amigas y platicamos bien bonito. Que le duele, que lo operaron, que está mala, que muchas cosas. Pero le vamos a rezar juntas, mi niña. Vas a salir adelante. ¿Qué más puedes hacer? ¿Quién escribió los rezos? Nadie ni todos. Pásame mi libreta de los rezos. Mira. Sí. No hay necesidad de que escribas, madre. No, que te nazca. Yo luego me le paro y le digo, ay, santísima muerte, ya te vine a ver, madrecita, ayúdame. Pero hay quien tiene el don de poner en palabras y... Espérame. Y la mayoría no tiene el don. Yo le digo a la flaquita, mira, flaquita hermosa. Ay, yo sé que yo cuando me muera, pues tú me vas a llevar. A ver, estos son los rezos. Pero le digo, ¿sabes qué? Pídele permiso a Dios. Que puedas estar conmigo. Y yo le digo a Diosito, ay, padre bendito, dale permiso a la flaca, para que ande para arriba y para abajo conmigo. Cuando tú me llames, señor, estoy a tus órdenes. Entonces, ¿usted cree en la santa muerte, pero cree en Dios? No, señora, yo creo en el diablo también. Y también, en todo. A ver. Pero ¿cómo en todo, doña Quinta? A ver, tú dime una cosa. Si no es mercado. Todo es bueno, todo es bueno. Todo es bueno. ¿Todo es bueno? Malo es lo que tú haces. En pensar, el diablo es malo. Ay, yo no creo en la santa muerte, porque, ay, qué horror. Ay, yo creo en Dios, pero ¿por qué hablan? Si no conoces nada, mejor agárrate de todo. Yo me agarro de todo. A mí me gusta Santería, a mí me gusta Paloma Yome, porque he leído. Doña Quinta, le voy a agradecer mucho esta conversación y nos despedimos, nos despedimos leyendo su libro. A ver, hay una oración que a mí me gusta mucho. ¿Usted la escribió o la escribió alguien y usted la apuntó? No, mi vida, apunte a gozada. No, pues no me contestó. Esta sí, esta sí. Esta sí la escribió. Santísima muerte, a ti, señora de los caminos, guerrera e ilustre y mortal, elevo esta humilde oración. Aparta de mi casa en mal, dueña de la noche y la oscuridad y del camino, llévate lo malo para poder caminar con mucha salud y fe. Que no haya enfermedades, que no haya pérdidas, que no haya tristeza. En el nombre de mi Padre celestial, te doy muchas gracias, madre mía. Te pido humildemente que siempre nos hable los caminos para todo lo bueno y lo cierres para que nunca entre lo malo. Te pido que le pidas permiso a Dios nuestro Señor para que pueda estar contigo en todo momento. Amén. Muchas gracias, doña Queta. Vamos a un corte y volvemos. También en tu libro mencionas que hay políticos que están en esto. Sí. ¿Qué políticos? Hablas del Baester Gordillo. El Baester Gordillo y Genaro García Luna. Genaro García Luna. Son referencias directas de gente a las que te viste. Me decían que tenía en sus oficinas un altar de Santa Muerte. Y cada vez que iba a hacer un operativo, le rezaba. Le rezaba para que lo protegiera. Yo creo que después ya no lo protegió, porque ya no vemos dónde está. Bueno, le dejó de rezar. Lo mismo que el Baester Gordillo. El Baester Gordillo, esa le entraba a todo. A todo. José Gil Olmos, sigo tu libro La Santa Muerte al pedirte estas precisiones. Cuentas en tu libro que el florecimiento del rito de la Santa Muerte coincide con el crack financiero de 1994, donde el país entró en bancarrota y el gobierno subsidió a los ricos, a los empresarios, a los grandes empresarios y sacrificó a los pobres. Y dices que así, desde el inicio, la Santa Muerte es un sustituto del gobierno. En lugar de tener un gobierno que atienda a sus mayorías, existe la Santa Muerte. Lo que el gobierno no le dio a la gente y no le da a la gente, mucha gente lo encuentra en el culto de la Santa Muerte. Sí, es un descubrimiento periodístico, digo, eso es lo que yo hago, de cómo es que la Santa Muerte se presenta cada vez que hay crisis muy fuertes en el país. ¿Económicas? Económicas y históricas en general. El antecedente, los antecedentes más directos son... Yo pensaba que la Santa Muerte era un culto popular muy reciente. Y resulta que no, Katia Perdigón, que es una antropóloga, encontró en documentos eclesiásticos, en San Luis de la Paz, Guanajuato, que en 1797 ya habían encontrado un grupo de indígenas que le estaban rezando a una calaca, una calavera, ya le llamaban Santa Muerte. Ya la llamaban Santa Muerte. Y le pedían lo que le siguen pidiendo hoy, protección. Entonces, doy un seguimiento en este reportaje, voy dando un seguimiento y veo como cada vez que hay una crisis fuerte, está ahí presente la Santa Muerte. Y está presente con los mexicanos más desprotegidos, o los pobres, los marginados, pero también los delincuentes, allá andaban rezándole a la Santa Muerte. El subtítulo de tu libro es La Virgen de los Olvidados. Sí. ¿Quiénes son los olvidados? Los olvidados es este sector de la población en México. Los narcos. Los narcos, los policías también, evidentemente muchos campesinos, indígenas, los soldados. En la Revolución aparece la Santa Muerte. La Santa Muerte aparece en estampitas, en blanco y negro, que ya tenían un novenario. Lo que a mí me llamó la atención, y de ahí viene el dato de 1994, 95, 96, es que cuando fui a una de las misas, a una colonia popular en Iztapalapa, me encontré familias completas. Mamá, papá, hijos, los niños sacaban sus mochilitas, figuritas de Santa Muerte de colores. Y les rezaban, rezaban el Padre nuestro, pero como adaptado a la Santa Muerte. Y era una mesa con una sábana blanca, donde ponían la cruz a Jesús, la paloma, el Padre Espíritu Santo, y la Santa Muerte. Y la Santa Muerte. Y entonces yo veía que eran familias completas, que le pedían, la mamá le pedía a la Santa Muerte que esa semana el dinero les alcanzara para comprar alimentos. Pero estaba también el estudiante, el estudiante universitario, que le pedía a la Santa Muerte que le ayudara a conseguir trabajo. Pero también estaba el policía que le pedía protección contra el delincuente, y el delincuente a la protección del soldado y así. Los secuestrados, las mamás de los secuestrados que regresen, los secuestradores que no los agarre la policía. Es la gente que no tiene derechos humanos. ¿Qué pasó en ese año, 94, 96? Que fue lo que más me llamó la atención, porque incluso Katia, Katia Perdigón, dice, es que salta de estos sectores más marginados hasta la clase media. Hasta la clase media. Y digo, pues, ¿qué pasó, no? Sí, sí. Fue el club financiero, el club financiero tequila, que le llamaban, que afectó a 17 familias en México, que perdieron autos, casas, departamentos, ahorros. Muchos de ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia a pedir un amparo. Sí, claro. Y la corte les dio la vuelta. Los mandaron por la Santa Muerte. Sí, casi, casi, porque muchos de ellos incluso, me sorprendió mucho que incluso en colonias como la Condesa, había un altar en la Santa Muerte. También en tu libro mencionas que hay políticos que están en esto. Sí. ¿Qué tipo de políticos? Bueno, mencionas, hay que leer el libro de José Gil, que es una delicia, es un best-seller por algo, donde hablas de narcos famosos que no solo son devotos de la Santa Muerte, sino que han mantenido capillas. Pero, a ver, los políticos, ¿qué políticos? Ah, hablas del Baester Gordillo. El Baester Gordillo y Genaro García Luna. Genaro García Luna, digo, eso son referencias directas de gente de las que te viste, me decían que tenía en sus oficinas un altar de Santa Muerte. Sí. Y cada vez que iba a hacer un operativo, le rezaba, le rezaba para que lo protegiera, ¿no? Yo creo que después ya no lo protegió, ¿no? Porque ya no vemos dónde está. Bueno, le dejó de rezar. Lo mismo que el Baester Gordillo. El Baester Gordillo, esa le entraba a todo, a todo. Y una de sus referencias fue la Santa Muerte. El dato incluso que me dan es que hay un, no recuerdo exactamente el año, pero hay un momento en que hay un boom de capillas en la Ciudad de México y en todo el país. Y me dicen que fue parte de los favores que estaban pagando estos famosos que dijeron, bueno, yo te puedo poner muchas capillas en cualquier lado del país. Y empezaron a surgir más y más capillas. ¿Cuántas capillas hay? Son miles. ¿Miles en el país? No solamente en México, sino también hay en Centroamérica, hay en Canadá y hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Por los inmigrantes. Y entonces, ¿y el Vaticano qué dice oficialmente del credo de la Santa Muerte? Lo sataniza. O sea, dicen que están rezándole a Satán, es lo que dicen. Es lo que dicen, que le están rezando al diablo, ¿no? Pero en realidad lo que ha hecho la Iglesia Católica durante tantos y tantos siglos, cada vez que hay una religión autóctona, la sataniza. ¿Y cómo la sataniza? Diciendo que es mala, que es el diablo, que es el infierno, etc. Pero en México creo que es el culto popular más importante de más de medio siglo. Hay miles y miles de mexicanos que le rezan a la Santa Muerte. Más que el culto protestante que ha crecido tanto en México, ¿tú crees que más? Yo creo que sí. Hace poco, yo doy clases en la FESA Catlán de la UNAM, hace como un año, a mis alumnos de periodismo, se me ocurrió. Empezamos a hablar de temas y hablamos de Santa Muerte. Entonces les pregunté, oigan, ¿aquí hay devotos de Santa Muerte? Había varios. Había varios. O sea, esto significa que ya no es solamente de estas clases más desprotegidas o las que más necesitan, sino que se ha extendido incluso hasta esta clase media que quiere ascender a través de la universidad. ¿Por qué? Porque comentabas una cosa que es fundamental. A la Santa Muerte le piden vivienda, le piden salud, le piden seguridad, le piden salario, le piden empleo. O sea, son derechos constitucionales. En broma y en serio digo, es que la Santa Muerte le está haciendo la chamba al Estado mexicano. Las religiones son el gran bastón del poder político. Es curioso porque había un sacerdote que sí tenía un registro de una asociación religiosa en gobernación. Se llamaba algo así como Iglesia México-Norteamericana no sé qué. Y este un día, este sacerdote, este padre, creo que se apelaba Romo, supo de la Santa Muerte y vio que tenía muchísimo más devotos que los suyos. Entonces se lo pidió prestada a Doña Queta, la que está ahí por Tepito. Y Doña Queta dijo, órale. Le pidió prestada la efigie. La efigie de Santa Muerte y entonces la llevó hasta la iglesia de este sacerdote y hacía sus misas y tenía cientos y miles de personas. Un buen negocio. O sea, que Doña Queta dijo, no, 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 esta se viene para acá. Esta es nuestra. Pues se pelearon. Yo digo que es el primer sisma. ¿Por qué? Porque a partir de eso, este sacerdote, que después estuvo en la cárcel ya, que lo agarraron ahí involucrado con secuestradores, hizo su propia imagen. ¿De la muerte? Le llamó el ángel de la muerte. ¿Y adivina quién era el ángel de la muerte? ¿Quién? ¿Salina de Portari? No. Era su esposa. ¿Quién? Su esposa. ¿La esposa de él? Sí. Uy, ¿qué se decía la esposa, caray? Pues yo creo que... O sea, está medio complicado psicológicamente. Yo creo que no decía nada. Pero esa figura fue la que adoptó después Genaro Gacía Luna. ¿La del...? La del ángel de la muerte. ¿Qué tal? Entonces, es todo un culto popular. También San Jorge. A veces lo llaman el ángel de la muerte porque trae la espada. Bueno, ¿te acuerdas que viene a matar al dragón? Lo desconocieron durante varios años. ¿Ah, sí? San Jorge. Dijeron, no, ¿cómo es posible que un dragón nos da con él? No existen. Pues pues dijeron, no, no, sí es cierto. Porque el dragón es el mal. Claro, es el mal. Entonces, eso lo combate, ¿no? Pepe, se nos acaba el tiempo. Es un placer hablar contigo. Y hay que leer el libro de Pepe Gil. Es un estudio antropológico periodístico importante. ¿Lleva cuántas ediciones tu libro? Pues mira, debe llevar, no sé cuántas. En 13 años, se ha agotado. Sí, sí, sí. Pues la Santa Muerte me protege. No, no es cierto. ¿Eres cliente de la Santa Muerte? No, 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 no. Soy escéptico en esas cosas. Miren, mejor cambiamos de tema. No hablemos de eso. A ver, lo que yo entiendo de la Santa Muerte es que es un darle la bienvenida a la muerte. ¿Es o me estoy haciendo una teoría falsa? No, no, yo creo que es eso. No tenerle miedo a la muerte, estar con ella. Te confieso una cosa. Cuando yo estaba haciendo el libro, bueno, cuando lo terminé, lo llevé a mi casa, a la casa de mis padres. Mi padre ahorita tiene 101 años. Y un día me dijo, oye, hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le dije, pues, estaba interesante, papá. Mira, le empecé a contar. Y como la otra semana me dijo, oye, oye, está muy bueno. ¿Por qué? Porque la muerte es natural. Es exacto. O sea, yo creo que al adorar a la muerte, no mental, sino esta, la que está incluida debajo de la carne, es aceptar la realidad. Y la vida, incluso, se vuelve de más colores, más intensa. Cuando nos estamos, estamos en el terreno mental y no queremos asumir que somos carne de sepulcro. Como diría Becker, pues, estamos alejados de la realidad. ¿Hay algo muy sabio en este culto? Yo creo que sí. Es una sabiduría popular en este sentido. Porque si bien es cierto que la muerte está presente en todas las religiones, bueno, nada más y nada menos que el gran milagro de la religión católica es la muerte. Pero es negar la muerte. Sí. Pero de cualquier manera, en México, esto es como surrealismo. Tultitlán. Imagínate tú, somos extranjeros. Y vamos entrando a la Ciudad de México y lo primero que vemos es una infigia de 17 muestras de una muerte ahí. Más grande que el Cristo de Río, ¿no? Entonces, ¿qué pensaríamos? Dijeron, ¿qué es este pueblo? Pues, este pueblo se come la muerte, habla con ella, juega. Sí, pero yo ahí difiero. Yo no creo que es surrealismo, porque el surrealismo es como la locura de la mente. Yo creo que puede ser otra cosa. Ya platicaremos más. Yo creo que este primer programa que hacemos sobre la Santa Muerte se impone otro más. Te agradezco mucho tu libro. Te agradezco mucho que hayas venido a conversar. A contarle. Muchísimas gracias. Y vamos a un corte y volvemos precisamente con la pionera de la Santa Muerte en Estados Unidos, de Norteamérica, Arely Vázquez, desde Nueva York. Volvemos. ¿El Vaticano considera que es una herejía la fe en la Santa Muerte? Bueno, en realidad, si nos siguiéramos con los dogmas que rige un libro sagrado, yo creo que entonces nadie estuviera vivo o nadie está libre de nada, ¿verdad? Porque en la religión católica hemos visto que suceden cosas terribles y que se han ocultado durante miles de años. Y más sin embargo, aquí en este culto, en esta devoción, pues todo el mundo es aceptado. Aquí no se cuestiona. Aquí simplemente que vengan y todo el mundo es bienvenido. Hola, Arely. Gracias por conversar con largo aliento desde Nueva York. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Arely, ¿dónde estás en Nueva York? Me encuentro en el área de Queens, en Jackson Heights, con una población latina que es donde más hay aquí en esta parte de Nueva York. Arely, tú te fuiste de Acapulco, Guerrero, a Norteamérica. Entiendo que por las decisiones que tomaste sobre tu identidad sexual. En realidad, sí, eso fue el motivo por el cual yo emigré a los Estados Unidos, ya que sabemos que México, pues es un país muy tradicionalista y ante todo, pues machista, ¿no? Y hace tiempo, pues no existía tanto la libertad como vemos que se ha evolucionado actualmente. Entonces, yo creo que eso fue principalmente la causa. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace 26 años, que yo vine la primera vez. Y supongo que ahí en Nueva York transitaste a ser mujer, ¿correcto? Sí, aquí empecé mi transición a los 22 años. Y dime, Arely, ¿cuándo conoces a la Santa Muerte? ¿En dónde? La Santa Muerte yo la conocía desde México, pero nunca había tenido un acercamiento como tal. Hasta cuando yo estuve ya aquí en Nueva York, por medio de unos amigos, ya ellos le ofrecían flores y esto. Entonces, yo fue despertando a mí ese interés y poco a poco, hasta que yo pude tener una imagen que me regaló una amiga y a partir de entonces fue que empezó mi fe, hace 20 años. ¿Y qué? ¿Te acercaste? ¿Por qué? Fue sin pensarlo, pero llegó un momento de mi vida en el cual hace 17 años, yo tuve una cirugía de páncreas en el cual yo, pues fue que mi acercamiento más a ella, ¿verdad? En el cual yo me vi muy grave y le pedí a ella que me ayudara a salir de esa situación, de ese momento, de esa cirugía que era muy, muy delicada. Y le prometí que yo le iba a hacer una fiesta en Sonora. Y así fue, salí del hospital inmediatamente como al mes, prácticamente yo le hice una celebración, la primera celebración pública que hizo aquí en Estados Unidos y aquí en Nueva York. Y a partir de entonces, pues ya se han transcurrido 17 largos años y es una celebración muy bonita y muy grande. ¿Cada año la vuelves a hacer? Sí, cada año se vuelve a hacer. Esta es una celebración de año con año y en el cual nos visita, pues, muchísima gente de diferentes estados. Y también, pues, yo visito diferentes estados. Después de la celebración, que es en el mes de agosto, en septiembre comienzo yo con las visitas hasta fin de año. ¿Y te llevas contigo en la capilla? No, 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 no. La nuestra santa que tenemos aquí en el santuario, ella se queda aquí. Solamente me voy yo con mi libro de oraciones a los diferentes altares que me hacen la invitación para ello. Porque para ahorita ya hay muchos altares en Norteamérica. Sí, hay bastantes y hay muchas celebraciones muy bonitas también. Que a veces, pues, uno se sorprende de la magnitud de lo que todo esto se ha logrado y que cada día es más grande, ¿verdad? Y más aquí en Estados Unidos. ¿Qué medida tiene? ¿Cuánta gente está en la fe de la santa muerte allí en Norteamérica? En realidad no podría decirte, pero pues imagínate la celebración de cada año aquí en Nueva York. Ahora acudieron alrededor de 450 personas y en otros lugares casi es lo mismo. Entonces sí, sí es bastante porque pues esto va creciendo y pues a veces hasta uno se sorprende, ¿no? Y dime, ¿son mexicanos los devotos? En su mayoría son mexicanos, pero tenemos gente de diferentes países. Tenemos de Colombia, tenemos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Brasil, inclusive de otros países que han venido. Han venido de Francia, de Inglaterra, de Holanda. Han venido acá a visitar este altar y han estado también en la celebración de mi santa muerte. Y pues qué bueno que esto ha transcedido en otros países, ¿verdad? Y también hay güeritos que van, anglo-saxons que van. Sí, sí hay, en algún momento sí han llegado también, claro. ¿Y negros? También en algún momento hay de todo y pues también inclusive algunos llegan por curiosidad y al escuchar pues las oraciones son muy bonitas, no hablan de nada malo, siempre es pedir por esa fe y esa devoción que tenemos, pedimos el bien para todos. Y llegan por curiosidad y se quedan y empiezan a creer y después cuando tú te das cuenta pues ya empiezan a venir poco a poco y qué bueno. Y bueno, ¿y por qué empiezan a creer? ¿Porque la santa muerte les hace paros o porque la devoción te causa algo especial? Yo creo que más que nada es la sensación de venir a un altar o de estar en un altar, escuchar esa oración y quizás se quitan esos estigmas que se tiene sobre lo que es la santa muerte. Ellos se dan cuenta que la oración es muy bonita y poco a poco empiezan a venir y después ya cuando me dicen, mira, cuando yo vine la primera vez yo no creía y ahora ya creo. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque su curiosidad los lleva a algo, a esa fe y a esa devoción que yo sigo también. ¿Qué hay de esa fama que tiene la santa muerte que es la virgen de los narcos, la virgen de los ladrones, de los que viven en la noche, de las trabajadoras sexuales, de los olvidados del Estado? En realidad yo creo que no solamente dentro de lo que es el culto o la devoción a la santa muerte existen personas buenas y existen personas desobedientes, por decirlo así. Yo creo que en todas las religiones existen, inclusive pues cuando vienen aquí yo no les pregunto a qué se dedican, qué hacen, porque en realidad aquí no se cuestiona, aquí venimos por algo que es nuestra fe y nuestra devoción. Y si lo hacen, pues yo creo que eso es cada quien su vida y ahí yo pues no me puedo meter y tampoco pregunto. Ahí pues si hablamos de otras cosas, pues sabemos que hay personas que son, que han sido pues dentro de lo que es el narcotráfico y no son, y no precisamente creen en la santa muerte. Son personas católicas, entonces yo creo que en este momento hay de todo. Lo que se dice es que el atractivo de la santa muerte para estos profesionistas que trabajan fuera de la ley es porque están muy cerca de la muerte, porque la muerte es algo que les puede suceder en cada momento, obviamente a cada uno de nosotros eso es cierto, pero ellos están, si manejan pistolas, si manejan sustancias prohibidas, las trabajadoras sexuales, caramba, si se meten con desconocidos, pues están mucho más en peligro que todos nosotros. Bueno, podría ser, ¿verdad? En realidad, aunque como tú lo mencionas, todos estamos expuestos en algún momento, podemos ir a un banco y puede haber un robo y ahí nos pueden quizás hasta matar por la situación en la que nos encontremos. Yo creo que todo eso es el destino de cada quien y ahí pues no podemos evitarlo. Ahora, déjame decirte, a mí me da la impresión que todas las religiones o la mayoría de las religiones niegan la muerte. Dicen, no te vas a morir, te vas a ir a otro lado, te vas a ir al paraíso. Es más, Jesucristo no se murió, murió y resucitó. Bueno, esto no, esto te avisa que llevamos la muerte siempre dentro de nosotros. Al rezarle a la santa muerte a fuerte, también le estamos rezando a nuestro esqueleto de adentro. Bueno, en realidad lo que siempre pedimos es algo justo, ¿verdad? En nuestra vida, ya sea para seguir adelante con el vivir o también en el trabajo o en el camino al trabajo, en nuestra vida, para nuestras familias. Y también pedimos algo justo para el día de mañana cuando nos llegue esa hora de partir de este mundo. Es lo que pedimos. Tú, como mujer trans, ¿no serías admitida por un sacerdote católico o por un sacerdote protestante? ¿O me equivoco? Bueno, yo creo que en México sería imposible porque pues vemos que las cosas son difíciles, pero aquí en Estados Unidos podría decirte que no, porque yo inclusive un día fui a una iglesia de aquí y yo le comenté al sacerdote, le dije, ¿sabe qué? Yo creo en la santa muerte y usted cree que eso está malo. Y lo único que me dijo, mientras tú seas una buena persona, no te va a suceder. Además, es algo que tenemos seguro. Bueno, fue la respuesta. Simplemente no me dijo más nada. Y pues yo creo que hay un poco más de tolerancia, pero siempre pues existe eso de que pues en diferentes religiones, cultos, siempre uno es excluido por la preferencia sexual que uno tiene, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, yo pues estoy bien, yo me siento bien y no tengo ningún problema. Bueno, lo comento porque el Vaticano considera que es una herejía la fe en la santa muerte. Bueno, en realidad, si nos siguiéramos durante, con los dogmas que rige un libro sagrado, yo creo que entonces nadie estuviera vivo o nadie está libre de nada, ¿verdad? Porque en la religión católica pues hemos visto que suceden cosas terribles y que se han ocultado durante miles de años. Y más sin embargo, aquí en este culto, en esta devoción, pues todo el mundo es aceptado. Aquí no se cuestiona, aquí simplemente que vengan y todo el mundo es bienvenido. Ahora, fuimos con doña Queta a Tepito. Por cierto, te manda saludos. Nos dice que platican seguido por teléfono. Bueno, las ceremonias como son allí, allá en la frontera, en Nueva York o en Norteamérica, ¿tienen un sabor especial? Lo importante siempre de una oración, siempre es transmitirla, que la persona lo sienta. Y yo eso lo he aprendido después de estas grandes maestras que he tenido, que son Enriqueta Vargas, que en paz descanse, y Enriqueta Romero, al igual que el padre de Lucino Morales, que estaba en Los Ángeles, California. Entonces, siempre he tenido muy buenos maestros, yo creo que muy buenas enseñanzas, muy buenos consejos. Y eso me ha llevado a estar en este lugar, ¿no? Y poco a poco, todo el mundo sabe quién es Arely Vázquez. Y pues no, cuando viene la gente, pues siempre yo trato con mucho respeto. Todo el mundo es bienvenido. Y lo único que pedimos aquí es respeto. ¿Y qué haces cuando llegan los devotos? ¿Tú rezas en voz alta? Cuéntanos cómo es la ceremonia. Sí, hacemos las reuniones el primer sábado de cada mes, en el cual nos juntamos todos los devotos. Y entonces, después siempre hay un horario que es a las seis de la tarde, cuando ya aquí el lugar está lleno de los devotos. Comenzamos con nuestra ceremonia, que yo no hago ningún rosario. Yo solo lo que hago son oraciones. Y en las oraciones pedimos por los inmigrantes, por los que están en la cárcel, por los niños, por los ancianos, por los que están en un vicio, por los que no tienen algún trabajo, por los que están de luto, por esas madres que están dando a luz, por nuestros gobernantes para que lleven a nuestros países por un buen camino, por los que se quedaron en el camino al venir a este país a buscar un mejor futuro para que les dé el consuelo a sus familias, por todas las necesidades del mundo entero. Pedimos por todo el mundo entero. Principalmente pedimos por salud. Porque recordemos que con la salud tenemos todo. Y en la salud no tenemos nada. Y lo demás viene por esfuerzo y trabajo propio. Cuando platico contigo o con Doña Queta, las extraño... Perdón, las encuentro extrañamente dulces cuando lo que uno se espera de devotas de la Santa Muerte es gente violenta. Es la historia que nos han contado. Precisamente por eso hay que quitar todos esos estigmas de todo eso. Yo creo que, como yo lo dije hace rato, todo esto se basa en algo que es la fe, la devoción, que nosotros seguimos. ¿En qué se basa todo eso? En el respeto. Sabemos que con todo respeto, ¿verdad? Sabemos que inclusive siempre nos hacen algunas entrevistas, diferentes medios de comunicación o lo que sea. Y en muchas ocasiones se ocupa mucho el amarillismo. Y eso es lo que daña a todo esto. Inclusive es lo que a veces nos hemos hecho como arañas, pero cuando todo va marchando bien, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que todo vaya cambiando y que día a día todo esto también toma importancia dentro de los medios. Eso es lo importante, basándose siempre en lo que es el respeto. Pues un abrazo a Yender, a la frontera, Arely. Gracias por esta conversación. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento. Largo Aliento